Yo no sé ni qué mierda dibujar, pero bueno, a ver. Yo ya tengo todo en la cabeza. Che, ¿la mesa cómo la hago, boludo? Me perdí. ¿Cómo mierda un escritorio ahí? A mí me estoy haciendo un dibujo con nanes de 3 años, boludo. Y yo con 3 años y sin brazos, boludo. Con los pies, boludo, lo está haciendo. ¿Qué le falta a esto, boludo? Vamos a hacer una cosa. Hacemos esto acá. Acá ponemos... Me están llamando, perdonen. Listo. ¿A quién le tocó este dibujo, hermano? ¿Qué mierda? Este te hizo tinto, boludo. Kali, 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 creo que me lo dejó el tubo ya. Este te lo hizo tinto. No, no, no. ¿Por qué estamos tan conectados, hermano? ¿Por qué? No, no, no. No, no. Me dejé este el árbol, tío. Bueno, más o menos será así. O sea, tampoco es tan complicado. ¿Dónde está la gomita de borrar? ¿Dónde está la gomita de borrar? No, ya se acaba el teco. ¿Pero qué pasó? Está el espíritu. Y si cada día más rápido. Listo. Es el espíritu del dibujo original. Es lo que importa. Bueno, a ver. Bastante bien, ¿eh? La poronga. A ver. No. ¡Puta madre! ¿Quién hizo esta mierda? No, gordo, ¿qué guay tenía en la mano? No sé quién hizo esta mierda, pero es una mierda. Sí, sí. ¿Quién hizo esta hueá? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo esta hueá? ¿Quién hizo esta hueá? ¿Quién hizo esta hueá? ¿Quién hizo esta hueá, por favor? Pará, gordo, con la hueá. ¿Por qué se me hacía una cruz verde? ¿Van a ver en los videos? Ay, la dibujo. ¿Qué es eso? No, mierda, mierda. No, no, no. Pero por qué no se se hace gordo, boludo. No lo quiero dibujar mal, gordo. De verdad, gente, boludo. ¿Qué concha es esto, boludo? Ahí está. No sé qué será. ¿Qué? No sé. No sé. Jorge García, boludo. Jorge García, loca. Amigo, ya lo dibujé como suco. Estoy cansado, boludo, dibujar lo mismo. La con... No, va. La mata. No sé el gordo de mierda ese, boludo. No, la cagué, güey. Ahí está. No, viste. ¿Qué mierda ha salido de acá? No, es increíble. Vamos a ver el mismo dibujo como siete veces, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No, siempre tocó lo primero, Tinch. ¡Ah! Pero el concepto se entendió porque llegó bien, ¿eh? Miren. Sí, llegó, llegó. Llegó bien el concepto, boludo. ¡No! Porque estaba re boceado, amigo. ¿Por qué va a bocear, Nico, boludo? ¿Qué pasó? Y porque estaba viendo fotos de Mujerzuelas, boludo. ¿Qué es eso? Toma de cartí, coludo. No, 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 no. ¡No! ¡Cuánto, negro! Le hiciste re flaquito. ¡Mal, mal! Hace como 20 kilos, boludo. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Para se corta en la cara? ¡Ah, me doy el pecho, boludo! ¡Eso es rara! Hasta que le tocó a Tincho, boludo. ¡Ni con cada boca! ¡Ni con cada boca! Uy bien Mira que te agregaste Rulo En el cocado En transición al robamonitore Otra vez Este es truchisio Que la mula al Jiménez Que la mula al Jiménez Que hiciste Pero que hiciste vos Por favor miren esto Yo lo acomode Ahí esta Yo lo acomode amigo Lo arregle ¿Dónde traves el monitor a ver? No no yo no yo cambie Es Api Es Api No No Amigo yo la re Yo la re Amigo yo la re Yo la re No 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 Ya se lo comio Se lo fue comiendo Amigo 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 se comio hasta la T El dibujo de ti Se comio hasta la T El teclado Se comio hasta la T Se comio hasta la T El mouse se comia todo No quería caer la de siempre Lo que viste Ah el cosito si Si Que bueno el unico original No quería caer la de siempre No quería caer la de siempre Estoy re quemado Acá yo casi no llego No pato que te han rodado Que paso Que puse ahí La dignidad posiste ahí Se le escapó Se le escapó Muy bueno Flamendopolis Pero por favor hagan algo más original Si no hagan a verde Dibuja el merengue Amigo tenes razón ¿Vas quedando o no chicos? Un poquito ¿Vas quedando o no chicos? ¿Que paso? ¿Que se asustó con el de Garty? Amigo Por favor espero que alguien entienda lo que dibujé boludo Mierda no me lo tomo Si leesía mi dibujo les doy un consejo Miren el detalle del pelo Presten mucha atención ¿ok? A ver no estas muy alejado boludo Hola se me cayó Dale 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 Es lor Un poquito No no que asco No Uhhh nice Todo legal No voy a poder amigo No voy a poder No voy a poder No no me vas a salir amigo Me cagaron la vida Me cagaron la vida hijo de puta eh Se me paso un poco el color eh Se me paso un poco el color eh Que se esto Que mierde boludo Se puso revivido Quien me mando esta wea Esta wea fue pato weón Esta wea fue pato weón Creo que era asi ¿no? Si yo creo que era algo asi Si no Si ahí Y ahí Perfecto Ay me llegué Si mierde Si mierda boludo El merengue boludo El merengue Si me llora a mi Es un hijo de puta weón Supongo que es el boludo Supongo que es el boludo No No lo casé Nooo Quiero que ching Mierdes de esto weón Socorro Me mando a dibujar esto No me acuerdo el color No me acuerdo el color No me acuerdo Lo caeitaba Ay no llego con colores Ya fue No Ok Ya me llama madrugada Creo que se me acaban de mezclar dos dibujos Pero no se A ver Al final A ver A ver Buena Buena No llegué No llegué No llegué No llegué A mi no me entró Me fui muy de arriba Parece El gota Ay no Jodeme que el que desvirtó todo fue el stalker amigo mi color Mi color tenía la hueca ¿Qué le paso a Arnold ¿Qué le pasó a Arnold? No birlé Se perdieron los colores No Abio es que No llegó a la o Is hill Ehh ami Bien se matuvo ¿Qué era Yamcha de tu dibujo? No, eres Bardock Cuando a mí me salió Yamcha ¿Pero cómo Bardock se transformó en Zyker? No sé, no sé Es que... Devuélvelo ¿Qué hiciste, boludo? El mío ya se puso violento, está disparando Sí, sí Uh, pero Pato le robó, boludo Mal, re manco, boludo ¿Dónde fueron? El mío le puso gorra No, ¿qué pasó? No, me volvió flaco de la nada, boludo No, yo sé cualquier cosa Amigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La locura, boludo Bueno, chicos, quería comentarle que me estoy volviendo a la religión Hice mi voto de silencio Yo sé que me estoy pasando a la religión Mira, es re rápida Terminaron, un cubre Miren, ¿eh? ¿Qué es lo que te pasa, boludo? No, no, no El merengue, boludo No, eso es lo que más fijo, boludo No, Juan Me haría cojado Se mantuvo amigo el mío, también esta re guay No, yo no lo sabía que me cogí de la religión No, yo no lo sabía que me cogí de la religión Bueno, pero el merengue lo tiene ¿Qué? No, hay que ver ¿Qué grande el merengue? ¿Qué es eso? Ah, Heisenberg, ¿no? ¿Es Heisenberg? Pero amigo, le creció el pelo a Heisenberg ¿Es que no hay que traer el dibujo? No entiendo un carajo, boludo ¿Este fue que confundís? Sí, claro, de este saqué el like Hermano, la transformación de Bardock A Héctor fue increíble ¡Suscríbete al canal!